Nos encontramos en el comedor del Hospital General, el cual se encuentra inconcluso y lamentablemente, bueno, se ha levantado ya un acta en contra del constructor por no haberlo entregado en tiempo y forma. Este comedor va a servir, de hecho, para todas las personas que lamentablemente ingieren sus alimentos a las afueras o al aire libre de las inmediaciones del Hospital General Fresnillo y que vienen de diferentes municipios. Bueno, esto fue lo que mencionó la directora de Desarrollo Social, Irene Magallanes, con respecto a la culminación de las instalaciones de este comedor. Nos hemos procurado estar muy al pendiente de eso, tenemos auditoría y hemos salido bien en ese tema. Sí, lo que tenemos ahorita fue el comedor del Hospital General, donde por incumplimiento se rescindió el contrato a la empresa y nosotros presupuestamos un millón y medio más para poderlo terminar. Estamos ya ahorita en el proceso de solicitación de la obra para saber quién la va a ejecutar y empezar los trabajos inmediatamente. Nena, ¿sabe usted qué tipo de servicio se va a dar en este comedor? Bueno, la prioridad es que la gente no esté comiendo afuera, que tengan un espacio digno, con sombra, que se resguarden del sol, del agua, de lo que se requiera y esa es la idea. No sé cómo lo vaya a trabajar ahí el voluntariado o el director del Hospital General, pero la prioridad era eso, que la gente no esté la interperie tomando sus alimentos. ¿Cree usted que a finales de año pudiera ya tenerse la licitación hasta el año que entra serio? No, 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 ya salen estos días, ya salen estos días y nosotros tenemos 90 días para ejecutar la obra. Entonces, espero que para diciembre, para mediados de diciembre, nosotros tengamos ese comedor listo. Se dice pues que a finales de año estaría listo ya este comedor comunitario que se encuentra en el Hospital General, a decir de la directora Irene Magallanes. Con imágenes de Fernando Zavala para Grupo B15, Víctor Manuel Cornejo.